Música Uff, que calor, no tendría que haber salido del agua Ni yo de mi cucha ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Pensaste en algo? Tengo tanto calor que no puedo pensar en nada Creo que vamos a esperar que lleguen los niños y pedirles directamente que nos dejen entrar al aula Bueno, espero que vengan rápido, no puedo más con este calor Música 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 Ey chicos, ¿qué hacen a pleno rayo del sol? Esperamos a los niños Vamos a pedirles que nos dejen entrar, con este calor no se nos ocurre nada Pero chicos, los niños no van a venir hoy, porque están de vacaciones ¿Vacaciones? ¿Qué es eso? Es cuando terminan los cursos y los niños no vienen a clase Se quedan en sus casas, van a la playa, juegan en la arena Otros andan a caballo, ayudan con las ovejas ¿Y eso por qué pasa? Porque es verano ¿Y eso qué es? El verano es una estación, como el invierno, el otoño y la primavera Nosotros no sabemos nada de estaciones ¿Cómo vamos a saber cuando los niños vuelvan a la escuela? Los niños vuelven en otoño ¿Y yo qué sé cuándo es eso? Bueno, antes que nada, protéjanse con esto del sol que se me van a insolar Mientras tanto, yo les cuento sobre las estaciones Ustedes saben que la Tierra gira alrededor del sol ¿Sí? Sí Mucha gente cree que las estaciones suceden porque la Tierra se acerca y aleja del sol Y por eso hace más frío o más calor Pero eso no es cierto ¿No? ¿No? No, las estaciones suceden por las diferentes inclinaciones Que va adoptando la Tierra mientras gira alrededor del sol No entendí mucho Bueno, les voy a presentar a alguien que sabe mucho más que yo sobre esto A ella le gusta mucho el cielo, los planetas y el sistema solar Las estaciones son periodos del año en que el clima se mantiene estable durante cierto tiempo Estos periodos, conocidos por nosotros como primavera, verano, otoño e invierno Duran aproximadamente tres meses En primavera y verano los días duran más que las noches Mientras que en otoño e invierno pasa lo contrario Las estaciones tienen su explicación en la variación del eje de la Tierra Mientras se mueve alrededor del sol En algunos lugares de la Tierra, como los polos y la zona del Ecuador No existen cuatro estaciones claramente diferenciadas Sino que puede hablarse de dos Lo que ocurre es que vos tenés lugares Digamos, más extremos, como son los polos En los cuales la variación de estaciones no es tan notoria como puede ser en nuestra latitud Que vos tenés cuatro estaciones bien diferenciadas O como puede ser, por ejemplo, si te vas al Ecuador En realidad siempre hace calor Comúnmente en la primavera es cuando comienzan a florecer nuevamente todas las plantas Y mismo los animales que, digamos, que hibernan empiezan a salir Generalmente siempre en primavera, ¿no? Obviamente El fenómeno del frío en el invierno comienza a partir de que comienza el otoño Cuando comienza el otoño, los días se van haciendo más cortos que las noches O sea, el día dura menos de 12 horas, la noche más Como consecuencia de eso tenés que la cantidad de calor que ganás durante el día La perdés durante la noche Y eso es un fenómeno acumulativo Entonces cuando llega el invierno es cuando tenés la mayor pérdida de calor Y ahí es que tenés los días más fríos Lo mismo en el verano El fenómeno de acumular calor O sea, que los días sean más largos que la noche Comienza a partir de la primavera Entonces a partir de la primavera se empieza a acumular calor Hasta que llegás a un punto en que tenés la máxima acumulación Y son los días de más calor que se dan durante el verano Y en Uruguay tenés una situación intermedia Bueno, no se queden así Puede que al principio sea un poco complicado de entender Pero van a ver que al final no es tan difícil No, un poquito nomás En verano los niños no vienen a la escuela Si lo hacen durante otoño, invierno y primavera Cuando no hace tanto pero tanto calor ¿Pero qué es una estación? Las estaciones son periodos de tiempo Donde las condiciones del clima se mantienen estables Durante cierto tiempo En este caso, cada estación, por ejemplo Dura unos tres meses En invierno hace muchísimo frío En primavera el clima es agradable En otoño se es fresquito Y en verano muchísimo calor ¿Y en todo el planeta eso es igual? Excelente pregunta Si nos vamos a casos extremos Como ser en los polos Hay días en que no vas a ver salir el sol Directamente En realidad en los polos se dan los fenómenos más extremos Tenés seis meses de corridos de luz Y seis meses de corridos de noche En algunos lugares, como en la zona del Ecuador Solo existen dos estaciones Se les llama época seca y época lluviosa ¿Sabían que en verano Se da el día más largo y la noche más corta? ¿Y en invierno la noche más larga y el día más corto? No, ¿cuándo es? Para nosotros el día más largo es el 21 de diciembre Y dura más de 12 horas Y la noche más larga es el 21 de junio ¿Por qué decís para nosotros? Porque estamos en el hemisferio sur Para los países que están en el hemisferio norte Todo es al revés ¿Y sabían que algunos planetas del sistema solar También tienen estaciones? ¿Y eso cómo es? Se los explica Nancy Por ejemplo, en el caso de Marte Tiene una inclinación muy parecida a la nuestra Entonces tiene cuatro estaciones bien diferenciadas Igual que la Tierra Lo que ocurre es que Marte está más lejos Que nosotros del Sol Por lo tanto, lo que demora en dar una vuelta alrededor del Sol Son dos años Entonces cada estación en vez de durar tres meses Dura seis meses Después en Mercurio no, por ejemplo En Mercurio no hay estaciones Por el hecho de que siempre presenta la misma cara hacia el Sol Por lo tanto, digamos Tenés de un lado mucho calor Del otro lado mucho frío Y en el caso de Venus Lo que ocurre es que Está rodeado de una enorme capa de nubes O sea que la temperatura en la superficie Se mantiene constante Muy por encima de De lo que es la cantidad de calor que recibe el Sol Entonces ahí no tenés estaciones ¡Guau! No sabía que otros planetas tuvieran estaciones Yo tampoco ¿Vieron? Siempre se puede aprender un poco más ¿Qué más nos puede decir Nancy sobre las estaciones? Les puede explicar un poco sobre las precauciones Y las cosas que hay que hacer en cada estación A ver En la Tierra existen dos hemisferios El norte o boreal Y el sur o austral Las estaciones están invertidas en los hemisferios Mientras en el hemisferio sur donde vivimos nosotros El verano abarca prácticamente los meses de diciembre, enero y febrero En el hemisferio norte Es invierno durante esos meses Y cuando ellos están en verano Nosotros vivimos el invierno Los hemisferios o mitades en que se divide la Tierra Están separados por la denominada línea del Ecuador En las épocas de verano, por ejemplo Lo mejor es aprovechar a tomar mucho sol Por un tema de que las vitaminas se fijan En base a la cantidad de sol que uno recibe Bueno, siempre teniendo cuidado con las horas Por el tema de la radiación ultravioleta A su vez, bueno, la alimentación varía Es mucho más liviana Hay que tomar mucho más líquido Y después, durante el otoño Ya uno tiene que empezar como que a cuidarse Para justamente aumentar las defensas De manera que durante el invierno Cuando uno llega al invierno Este como más fortalecido Para evitar las gripes y demás Bueno, muy productivo todo Por lo menos no vinimos hasta acá para nada Sí, pero si se quedan no va a venir nadie Ya saben, tienen que volver en otoño ¡Qué lástima! Bueno, pero no se pongan tristes ¿Saben lo que voy a hacer? Los voy a llevar en un viaje mágico por el planetario El lugar donde trabaja Nancy Ahí aprenden y estudian No solo sobre las estaciones También sobre el cielo Las constelaciones Y otros fenómenos ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! Y que pongan ventiladores, por favor ¡Too интерес a la vida! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!